Hoy nos hemos acercado hasta este polideportivo de Logroño, donde tiene lugar el campus promete una actividad estos días en la que los niños tienen vacaciones. Es como la basqueteca, les vamos a dar más detalles porque aquí no solo van a practicar baloncesto, sino también van a aprender otros oficios que tienen relación con este deporte. La basqueteca es una de las partes más importantes de Básquet Promete porque es el lugar en el que los chavales van a poder experimentar por primera vez una manera distinta de vivir el baloncesto. Van a poder probar por primera vez lo que es arbitrar un partido, entrenar, hacer un plan de entrenamiento. Estas chicas de fondo tenemos a Cuerpo y Mente del Deportista, donde están controlando un poquito, analizando cómo reacciona el cuerpo, las emociones del deportista y lo importante que son. Son seis áreas diferentes en las que los chavales pueden explorar nuevas maneras de vivir el baloncesto. ¿Cuántos chavales se han apuntado y de qué edades más o menos? Las edades marcadas eran de 6 a 18 años y tenemos unos 100 niños. Sí que al final ha habido alguna baja y alguno que viene el primero y el segundo día con el dinero en la mano me puede apuntar, así que en torno a unos 100 niños. Estamos con Cristina, que hoy estos días estás haciendo un poco de monitora con ellas, ¿no? Sí, exactamente. Estamos, bueno, sobre todo trabajando por distintos módulos en los que se trabajan distintas especialidades y, por ejemplo, en la mía es arbitraje y reglamento, en lo que los niños al principio tienen la opción de elegir. Entonces ya parte es de la base de que ellos están queriendo venir a este módulo que tenemos preparado. ¿Y cuál es un poco lo que les explicas? ¿A ser árbitros? ¿A entender un poco los signos y la manera de arbitrar un partido? Bueno, lo primero un poquito es lo que ellos quieren, ¿vale? Algunos, por ejemplo, vienen pidiendo ayuda a la hora de entender un partido porque no saben el mecanismo de los árbitros. Otros ya directamente vienen por arbitrar. Entonces nosotros les damos un poquito lo que quieren ellos, ¿vale? Sobre todo el lenguaje de los árbitros para que puedan empezar a arbitrar, aunque sean niños muy chiquitillos y que ya se vayan lanzando. Bueno, te vemos aquí de monitora, pero tú realmente eres jugadora. Sí, también, también. Juegas en el filial, ¿no? Sí, en el Primera Nacional. Cuéntanos un poco cómo es tu experiencia en el equipo. Bueno, pues de momento muy buena, ¿vale? Además estamos primeras que seguramente podamos jugar la fase de ascenso, así que la verdad no nos podemos quejar y con muchas ganas. ¿Cómo es trabajar con niños? Bueno, a mí de primeras yo siempre he trabajado, desde que estaba entrenando yo, empecé a entrenar niñas cuando tenía 16 años. Y la verdad que es una experiencia que te ayuda no solo como jugadora, sino a nivel de, pues no sé, aprendizaje y demás. Y la verdad que muy buena experiencia. Si no, no sé, guía. Bueno, estamos con Miguel, que es el segundo entrenador del primer equipo y además es el primer entrenador del filial, o sea que entrenador por partida doble. Sí, pero estos días en esta basqueteca, ¿a qué te estás dedicando? Bueno, llevo el área de entrenamiento y táctica, que ponemos un poco en la piel al jugador a modo de entrenador, ¿no? Que tienen que hacer un poco el papel que hacemos nosotros durante todo el año, que nos cuesta hacerlos con ellos durante todas las sesiones. Y bueno, preparar entrenamientos, preparar sistemas, preparar jugadas, bueno, hacer un poquito el papel del entrenador, ¿no? ¿Cómo reciben los niños estas clases un poco de estos días? Bueno, sinceramente es ilusionante verlos porque prestan demasiada atención a muchas veces que a veces te da miedo hasta decirles cosas que luego van a ver en los entrenamientos, ¿no? Ellos mismos se interesan por lo que haces, por cómo lo trabajas, por cómo lo planteas y ellos mismos dan vueltas a las cosas hasta conocer el porqué de porqué hacemos esas cosas nosotros, ¿no? Entonces, la verdad es que es bonito, es bonito. Por ejemplo, esta mañana que hemos llegado a otros, ¿qué estabas contándoles cuando nos hemos grabado antes en la mesa? ¿Qué estabas visto con la pista de baloncesto dibujada en papeles? Bueno, estaban planificando una semana entera de entrenamientos de lunes a viernes con tres sesiones y bueno, les hemos explicado un poco las partes fundamentales del entreno a mi modo de ver y que tenían que descubrir ejercicios que tenían que meter en cada una de las partes. Entonces ellas mismas han ido dando vueltas de lo que estaban haciendo con sus equipos y un poco les íbamos orientando ejercicios que podían coger. Oye Miguel, ¿es muy diferente entrenar a chicos y a chicas? ¿Tú que trabajas en el deporte femenino? Muy diferente, muy diferente. La mujer a mí me parece que es muy obediente, muy disciplinada, muy tenaz, es persistente hasta que consigue el objetivo. Pero los chicos tienen otra cosa que es como más energía entre comillas de creerse siempre como que pueden llegar antes al objetivo de lo que lo pueden hacer. Bueno, vamos a conocer a algunos de los chavales que participan en esta basqueteca y además que van a aprender durante estos días a ser periodistas. Estamos con Aroa. Aroa, ¿qué tal te lo estás pasando por aquí? Pues bien, además el básquet promete es muy divertido y con la basqueteca más. ¿Y te gusta el baloncesto? Sí, mucho. ¿Y en qué taller te ha tocado? Uno de periodismo me han dicho. Sí, y hacemos fotos, entrevistas. ¿A quién has entrevistado? Cuéntanos, Aroa. Pues yo no entrevisto, hago fotos, pero los niños entrevistan a las jugadoras y a entrenadores. ¿Y qué te han dicho para ser una buena fotógrafa deportiva? ¿Qué hay que hacer? Pues lo primero, buscar un buen lugar para hacer las fotos. Y luego una buena... Enfocar bien también, ¿no? Claro. ¿Y tú te sabes manejar con esta cámara? Pues sí, si aprendes, pues al final lo tienes en la mano. A ver, por ejemplo, si tú quieres hacer una foto a mi compañero cámara que está ahí enfrente, ¿cómo lo harías? Pues primero le buscas la luz y ya está. Y esto también. Si ayer creías todo era gris, hay algo que yo quiero decirte, si tienes ganas de seguir, por suerte siempre existe un mañana. En este campus promete que se vuelca toda la familia del club, porque aquí vamos a ver a jugadoras, entrenadores, aparte del equipo. Sí, bueno, del club y de la fundación. Del club tenemos desde el gerente Chisco Sainz, Luis Virigay, las jugadoras de liga femenina como Paula Estebas, Leslie Knight, jugadoras del filial, chicas más jovencitas de categorías senior, incluso infantil, cadete, que vienen algunas como alumnas y otras como ayudantes. Y luego pues de la fundación, en algunas áreas, como puede ser cuerpo y mente del deportista o arte y diseño, vienen profesionales que son de la fundación. Gente de la oficina, como es mi caso también, o el de Alejandro, el director de periodismo deportivo. ¡Vamos por mar! ¡Quiero que enfrentamos un viaje! ¡Visitemos el más allá! ¡Quiero que me tomes la mano! ¡Para que nos podamos guiar! ¡Damos testo un paraíso! ¡Y construyamos todo otra vez! Leslie, cómo está siendo la experiencia de estar estos días con estos niños que viven con tanta ilusión el baloncesto. Pues muy buena la verdad, la experiencia. Y encima vienen y saben todo de mí. Que tú eres de Minnesota, que hablas inglés, que tienes dos hermanos. Así que lo pasamos bien. ¿Qué les transmites o qué les cuentas estos días a ellos? Intento transmitirles ciertas cosas sobre el baloncesto y luego hablamos de cosas sobre hoy. Por ejemplo, es el día de la colaboración. Y hablamos de trabajar en equipo, de animar, de apoyar, de buscar soluciones entre todos. Y luego, obviamente, las cosas técnicas del juego. Porque en el baloncesto tú puedes ser una estrella, pero sin el equipo no eres nadie. Claro, es que el baloncesto es un partido de 5 contra 5. Y con uno solo no se puede. Y para ti, imagino que la experiencia será satisfactoria, ¿no? Estar con estos pequeños que te admiran también, que van a verte a los partidos. Sí, la verdad es que sí. Me suenan muchas caras. Y luego, cuando los niños hacen y consiguen hacer algo que les has enseñado, pues te sientas muy bien, muy orgullosa de ellos. El club de Deportivo Promete es uno más de los proyectos que pertenece. La Fundación Promete. Y en todos ellos, como denominador común, está la búsqueda del talento. En este caso, la aproximación que hace la Fundación es a través del deporte. Y lo que buscamos es, desde la pasión que el crío tiene por el juego, él sea capaz de desarrollar ese talento. Si es en la práctica, y si no es en la práctica, con actividades vinculadas al deporte, que nacen de él, pero que no es propiamente eso. Que es lo que desarrollamos aquí en el campus con lo que llamamos la basqueteca. Aquí vemos a muchas chicas que están empezando a jugar al baloncesto. Muchas de ellas serán la cantera y las nuevas generaciones. Porque por otros, la filosofía de este club también es formar a las jóvenes promesas del baloncesto. Eso es. Estamos muy orgullosos de la cantera que tenemos. Aparte del primer equipo, que es lo más visible, el club en la actualidad lo componen más de 30 equipos. Tenemos 350 jugadoras, un colectivo de más de 40 entrenadores. Estamos vinculados a seis centros, escuelas de Logroño. Y evidentemente, tan importante sentimos al primer equipo como son las escuelas. Tenemos la ilusión, lógicamente, que alguna llegue, pero las que no lo hagan, porque el talento, pues bueno, para llegar a esos niveles de muy poquitas, el resto sigan vinculados de alguna manera con el club. ¿A qué edad empezáis a trabajar con ellas, con esta cantera de pequeñas? La actividad se ofrece en los centros desde el comienzo de primaria. Hay algún caso que hay actividades de juego predeportivo en infantil, pero lo que es propiamente arreglado, que ya tiene su competición de baloncesto y minibásquetes, es a partir del primero de primaria. ¿Qué tiene que tener una niña si quiere ser una jugadora de baloncesto? Pues sobre todo ilusión. Ilusión, talento, muchas ganas. Y luego, a base de esfuerzo, de trabajo, habrá algunas que tengan más capacidad y disfruten más con ello, llegando a más nivel. Pero aquellas que tengan menos talento también tienen su sitio, su espacio y seguro que también pueden participar y disfrutar con el baloncesto. Ana, ¿cuántos años tienes tú? Doce. ¿Y esta es la primera vez que participas en este campo? No he participado más veces, en verano y bueno, esta es la primera vez en Semana Santa. A ti te gusta el baloncesto, deduzco, ¿no? Sí, mucho. ¿Y a ti por qué te gusta el baloncesto? Pues me gustaba porque empecé a ver que mis amigas jugaban y yo jugué con ellas en los recreos y todo. Y luego mi hermana empezó a jugar al baloncesto y yo decidí apuntarme. Y además de practicar el baloncesto, ¿qué taera has elegido en la basqueteca? Táctica, entrenamiento y táctica. ¿Y qué te están enseñando ahí? Pues, a ver, estamos aprendiendo a hacer jugadas, a dirigir un equipo y pues... ¿Y quién es tu jugadora de baloncesto favorita? Alba Torrens. ¿Quieres llegar a ser como ella? No sé, sí. ¿Qué tal se te da el baloncesto a ti? Bien, yo creo que sí. El gran final va a ser este fin de semana en el que cada uno va a poner sus habilidades en ese partido final del Campus Promete. Sí, el sábado tenemos el torneo que nos movemos de este colegio Las Gaunas y del pabellón Espartero donde estamos entrenando a el Copa Lideportivo Lobete donde juegan nuestras chicas de liga femenina y allí es donde vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido en la cancha y en la basqueteca. Vamos a tener toda la mañana una liguilla en la que vamos a sacar los equipos finalistas y en la hora final ya pueden venir todos los padres y toda la gente que quiera venir porque la entrada es libre hasta completar aforo y ahí pues vamos a jugar los últimos partidos y vamos a demostrar lo que hemos aprendido. El que ha hecho arbitraje va a arbitrar, el que ha hecho cuerpo y mente va a ayudar a los que se lesionen, van a ayudar a calentar y el que ha hecho periodismo va a estar locutando, haciendo fotos. ¡Gracias!